Cumplido, gracias a tu amor Si fue mi soledad Te haré porque no hay nada que beber Una estrella fugaz y unido, mi corazón Y levantemos vuelos con nuestra ilusión Y viremos al cielo, que hoy cambia de color Lo dijo el destino, es un chacorazón Se cruzaron los caminos, es la magia del destino Gracias a tu amor Gracias a tu amor No soy uno de los Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor Gracias a tu amor Si fue mi soledad Te haré porque no hay nada que beber No hay nada que beber Y a mi alimento como el suelo Su único fuerza y puse el corazón Y a mi llegó A todos llegó La alegría y la libertad Y este gran amor ¡Arriba! 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 Están Operator Esta gran amor La de la noche Ya está ganado Soy canto Soy canto Soy canto Soy canto Y canto ¡Pisón! 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 Con la fuerza de mi alma, marcando un camino que nadie podrá descubrir, somos guerreros de paz y de amor y la buena aventura traerá nuestra voz. Con la fuerza de mi alma, marcando un camino que nadie podrá descubrir, somos guerreros de paz y de amor y la buena aventura traerá nuestra voz. Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando se aprovecharán el pueblo, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando vacaremos todo eso. ¡Por mi vida! ¡Por mi vida, por mi vida, por mi vida! ¡Por mi vida, por mi vida, por mi vida! ¡Por mi vida, por mi vida, por mi vida, por mi vida! ¡Por mi vida, por mi vida, por mi vida! ¡Sí, bebé! ¡Viva! ¡Por mi vida, por mi vida! ¡Por mi vida, por mi vida! Gracias.